¿Qué es el Instituto Libertad y Democracia? 36 intelectuales más reconocidos que cuando dice algo, pues no solo lo dice en base a sus deseos y en base a sus impulsos, sino sobre todo en base a sus investigaciones. Hoy día quiero preguntarle varias cosas. Ha salido en las últimas horas a recordar y a dar su opinión sobre lo que significó el 5 de abril de 1992. También lo he escuchado hablar sobre la informalidad y sobre este penoso y tenebroso camino hacia la formalización que no debería de ser. La tercera parte del Perú es informal y Hernando siempre está llamando la atención sobre esto. Le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo está, Hernando? Hola, Milagros. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Milagros. Después de tiempo lo veo. Así es. Yo le quería hacer una pregunta para iniciar. Usted ha estudiado bien el fenómeno de Sendero Luminoso. Incluso creo que pocos periodistas han recogido este concepto que a mí me parece vital revalorizar la epopeya, ¿no es cierto? De los campesinos, de la lucha que tuvieron los campesinos para librarse de Sendero. Creo que siempre, si bien es cierto, los campesinos sobre todo fueron las principales víctimas de la violencia y el terror, pero también fueron ellos los que resistieron y fueron ellos los que se enfrentaron. Y usted ha hecho una, ha puesto el foco sobre este tema y me parece, creo que es válido hoy día analizarlo. ¿Cree usted que los campesinos han sido siempre vistos como víctimas y no como héroes en la guerra contra Sendero? Claro que sí. Por supuesto. En primer lugar, hay que recordar que el 98% de los muertos en la guerra con Sendero ocurrieron en el campo. El 2% en Lima. Esa es la proporción. 1 a 50% en primer lugar. En segundo lugar, que cuando ya lo capturan a Vimal, que fue una operación fantástica, sensacional, muy bien hecho con policías, muy inteligentes. Hacía ya dos años que consistentemente la violencia con Sendero había bajado y gracias en gran parte a los campesinos y por supuesto a sus guías en el ejército. Y hay que acordarse, porque te estaba escuchando cuando hablabas de la violencia en el Perú, de que la violencia comienza esencialmente en el trapecio andino, cuando entra Sendero Luminoso, bien recibido entre 80 y 81 porque promete justicia, pero esencialmente hace tres cosas que además están muy bien dichas en un libro por Carlos Iván de Gregori, del Instituto de Estudios Peruanos, cuando Sendero dice vamos a reforzar el comunismo o colectivismo en la propiedad, segundo, vamos a abolir los mercados y en tercer lugar vamos a abolir la moneda y los campesinos resisten. En otras palabras, se habían olvidado o no habían visto bien que desde que había comenzado la reforma agraria los campesinos ya habían parcelado y ya estaban en el sistema de propiedad privada incipiente, pero ya estaban. Los campesinos resisten. Y bueno, de hecho, las rondas campesinas, Hernando, es un fenómeno, creo que no lo hemos estudiado tan bien o como se debe, no hemos hecho el análisis certero, ha sido un fenómeno único en América Latina. Bueno, lo que pasa es que primero hay que distinguir entre los ronderos y los sistemas antisubresivos, porque los ronderos tienen mucho que ver con el robo de ganado, justicia local. Pero lo que ocurre es que ellos forman, a partir de 1984, después de que los cálculos de la Comisión de la Verdad son que más o menos unos 20.000 campesinos entre el 81 y el 84 son asesinados por Sendero, ellos forman un ejército ilegal, un enorme ejército ilegal, pero que tiene la característica siguiente, cuchillas, lanzones y ondas y unas escopetas de perdigones que tienen un alcance de 50 metros. Y con eso es que se baten contra Sendero. Cuando termina la guerra de los campesinos habrán muerto, pues, 50.000. Y nadie los arma, nadie los defiende, hasta que efectivamente se toma una acción, de la cual fuimos parte nosotros, cuyo objetivo era hacer la distinción entre un campesino que se defiende y un criminal. El derecho peruano era incapaz de hacer la distinción. Entonces lo que ocurría, por supuesto, entraban las Fuerzas Armadas y no sabían dónde apuntar. Los que sí sabían dónde apuntar eran los campesinos porque sabían ya. Claro, porque ellos reconocían quién era quién. Ya, pero tomó 10 años para hacer la distinción, hacer el reconocimiento internacional y el momento que el Perú entonces une los ojos de los campesinos a la organización de la Fuerza Armada y su disciplina bajo un sistema de derechos, que nosotros, que prácticamente el Perú ya comienza a ganar la guerra. Entonces usted, Hernando, se está, perdón que lo interrumpa, pero usted se está tirando abajo la teoría de los fujimoristas, que fue a partir del 5 de abril que se sentaron las bases para que, entre otras cosas, cayera Abimael y el terrorismo Sendero Luminoso terminara por aniquilarse en el Perú. Una de las grandes justificaciones para el golpe, para el cierre del Congreso, ¿no es cierto?, que hace Fujimori es lo que ellos dicen. Solo con el 5 de abril se pudo combatir bien a Sendero Luminoso y además se pudo establecer toda la política macroeconómica que nos salvó. Pero eso yo no lo, bueno, no sé cómo lo ve usted, pero a mí me resulta bastante dudoso porque desde el 90 se empezó a implementar una política económica distinta y como usted bien acaba de recordarlo hoy día, la lucha antisubversiva no empezó en el 92, empezó antes. ¿Usted está en contra del 5 de abril básicamente porque estos argumentos no le convencen? Bueno, comencemos por el principio. Cuando comienza ya a legitimarse la acción campesina y cuando se comienza ya a ganarle la guerra, la inflación y tener un nuevo político económico, Fujimori es presidente. Yo nunca le voy a quitar a él la autoría del golpe final contra Sendero y el comienzo a la política económica. Él lo hizo, él lo permitió. Es decir, los que participamos fuimos varios, pero él fue él. La decisión política fue de él. Pero eso es lo que tiene que hacer un presidente. Por supuesto. Entonces, la pregunta que estás haciendo, Milagro, es la siguiente. Una vez que él hizo eso, una vez que él tiene el mérito de continuar una larga lucha, pero fue en su momento que Berlente se eligió, yo creo que no había razón del golpe de Estado si ya le estaba ganando la guerra. O sea, fue innecesario el cierre del Congreso. Y es raro, porque lo que tenemos es un hombre, estamos hablando de Fujimori, que ya para el 92 ha tomado todas las decisiones difíciles, inclusive de incorporar un ejército de 123 mil campesinos a la guerra, con la cual multiplicó las Fuerzas Armadas peruanas por seis. Estaba en su plena gloria. Yo no comprendo por qué tuvo la necesidad de hacer un golpe de Estado después. Pero los Fujimoristas dicen que era imposible gobernar con ese Congreso. Yo creo que eso es más Montesinos, que lo convenció a él de que por alguna razón para finiquitar las cosas eran así. El hecho importante es lo siguiente, que él fue el autor. Lo que ha ocurrido después es que alguien lo convenció que para terminar la cosa bien había necesitado un golpe de Estado, y eso a mi juicio ha sido un gravísimo error. Y no necesitan, también me parece un absurdo, justificar un golpe de Estado cuando han logrado hacer la cosa bien democráticamente los dos años anteriores. Exacto. Yo creo que ese es un grave error, hasta histórico, ¿no? No reconocer que en efecto fue innecesario. Hernando, tenemos que ir a una pausa. Pero, bueno, Hernando Isoto es un hombre además que intelectualmente siempre se enfrenta a Mario Vargas Llosa, ya... A pucha, ya. A pucha, dice Hernando. Y, bueno, usted debe haber escuchado últimamente lo que ha dicho su ex amigo, ¿no? Porque creo que ya nunca van a ser amigos, ¿no? No, el futuro uno nunca sabe, pero... Ya, pero... Sí, efectivamente fuimos muy amigos. Y si se volvieran a encontrar, ¿usted le daría la mano? Ah, yo no tengo... Yo no tengo odios de ningún tipo, por supuesto que sí. Ya, perfecto. Entonces, después de la pausa, quiero preguntarle muchas cosas sobre el gobierno actual, sobre la visión del país y sobre todo quiero preguntarle, Hernando Isoto, ¿en qué momento entramos en este túnel de los sicarios, del narcotráfico, de fiscales comprados, de jueces mandados a viajes de promoción? ¿En qué momento nos volvimos a perder? Y si la violencia, la inseguridad ciudadana que hoy vivimos es para él comparable o se está asemejando o empieza a llegar al borde del terror que se vivió años antes con otro tipo de violencia. Ya regresamos con Hernando Isoto. Unas en la cruzada del ahorro de Scotiabank que premia tu esfuerzo. Son 5.000 soles diarios y 100.000 soles mensuales. Ahorrando, nadie lo para. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr. ¡Ahorre carapa! Diabetes o prediabetes. Necesitas considerar tres aspectos. Nivel de glucosa, circunferencia abdominal y salud cardiovascular. Glucerna es el suplemento nutricional que junto a una dieta y ejercicio adecuado ayuda a controlar el nivel de glucosa en la sangre. Y no olvides cuidar tu circunferencia abdominal y hacer ejercicio. Tomar glucerna diariamente contribuye a vivir de manera saludable. Mi vida en denim. Lo nuevo es en ti. Me fascina a Ribley. Estoy conversando con el economista Hernando Isoto y vamos a hacerle varias preguntas sobre nuestro momento actual. Hernando, Mario Vargas Llosa ha puesto las manos en el fuego. Ha dicho que él está absolutamente convencido de que Nadine y Ollanta no están robando. Ha dicho además que el gobierno cuando utilizó el adjetivo de impecable fue básicamente porque sentía de que no se habían salido de la hoja de ruta, que habían cumplido con esta promesa que hicieron en San Marcos, ¿no es cierto? Y que en el terreno económico pues íbamos por buen camino. Y por eso explicó mejor su concepto. ¿Usted pone las manos en el fuego por este gobierno, señor de Soto? Bueno, yo no lo conozco tan bien como Mario. Pero yo creo que tiene razón en el sentido de que no hay síntomas de cosas mal hechas. En el sentido moral. Además, vi tu entrevista con él cuando él dijo que quería que era un buen hombre. Yo estoy absolutamente convencido. ¿Usted también cree que Ollanta Mal es un buen hombre? Yo creo que es un buen hombre. Lo poco que lo he conocido, que fue hace mucho tiempo, a mí me pareció... Esas personas en las cuales los ojos son ventanas hacia el alma, parece esotérico, pero esas cosas importan. A mí me pareció un hombre con las mejores intenciones. ¿Y Nadine qué le parece a usted? Ah, evidentemente una mujer muy inteligente. Y evidentemente es una esposa fuerte como las hay, las Hillary Clinton y los otros, y participa en el gobierno. O sea, usted, digamos, no siente que ella con su accionar, con sus intervenciones públicas, haya, no quiero usar la palabra deslegitimado porque me parece muy gruesa, pero haya disminuido un poco la figura presidencial. Yo lo que conozco, conozco varios jefes de Estado. Mi profesión es esencialmente trabajar para jefes de Estado. Claro, asesorarlos. Asesorarlos y construir proyectos con ellos. Y generalmente, bueno, no generalmente, pero hay muchas mujeres que tienen pues mucha fuerza. Hemos hablado de Hillary Clinton, pero las mujeres que están al lado de los jefes de Estado son generalmente mujeres estrejas, fuertes. Sí, claro. A mí no me sorprende. A usted no le sorprende. No, no, no me sorprende. Y no le incomoda. A mí no me incomoda. Ahora, que evidentemente haya este sistema mediante el cual un presidente le traspasa el poder a la mujer, entonces dice, esto es un gobierno distinto. Si se llegara a eso, tendría que revisar mis conceptos. Pero por el momento una mujer fuerte, decidida al lado de los jefes de Estado no me sorprende y es probablemente una muy buena cosa. Mario dijo que, y yo le quiero preguntar a usted por su opinión sobre la mujer política en el Perú, ¿no es cierto? Entre otras cosas, él dio sus razones por las cuales él jamás permitiría que Keiko Fujimori sea en algún momento presidenta del Perú. Es más, dijo que quizás la primera mujer que vaya a ocupar ese cargo sea Nadine en el 2021, ¿no? Usted ha sido asesor de Keiko Fujimori. No, yo no he sido asesor. Bueno, fue convocado en la segunda vuelta. Fue convocada porque ella adoptó nuestro programa de inclusión social. Y yo había leído el de el presidente, el actual presidente Humala y era un desastre. Entonces no había lugar a dudas para mí que había que apoyar el otro. Qué bien que cambió, pero fue un cambio. Eso le quería preguntar. ¿Y ahora el programa de inclusión social de Humala le parece un desastre o le parece que corrigió? No, desastre no. Lo que creo que todavía no tiene la puntería. ¿Por qué no tiene la puntería, Hernán? Porque el problema esencial en el Perú para incluir es esencialmente un sistema legal que no deja que la mayor parte de peruanos participen en la economía de mercado y participen plenamente. Y eso no se ha atacado de frente, no se ha singularizado. Bueno, lo tienes milagros en el hecho de que tienes todos estos mineros informales, con varios nombres informales, ilegales, semilegales, casi legalos. Pero eso quiere decir que si son 500 mil, son 700 mil, y con su familia son 2.5 millones, entonces tú tienes varios millones de peruanos que no participan y los intelectuales comenzamos a decir, bueno, lo que pasa es que no están listos para el derecho. Cuando la respuesta es bastante sencilla, que es que el derecho no está listo para ellos. Si tú ves los peruanos, mexicanos, salvadoreños, que van a los Estados Unidos, marchan en las calles, 30, 40 millones para ser incluidos, y acá marchan para ser excluidos. Cosa que el problema no son los peruanos, es un mal sistema de derecho. En una sola frase, Fernando, ¿por qué es tan difícil formalizar a los peruanos? ¿Por qué es tan difícil? Porque hay un estatus quo legal que sencillamente no está adecuado a la realidad. Y eso significa, mira, milagros, hay buen derecho, hay buenas reglas como hay malas reglas. En el Perú hay malas reglas que no están hechas a la medida de nuestra población. ¿Por qué razón eso? Porque nuestra democracia es esencialmente una democracia que recoge la opinión de los ciudadanos, recoge la opinión de los ciudadanos, una vez cada cinco años. Eso no es suficiente, milagros. Cuando uno tiene un país que votará, pues, aproximadamente, déjame ver, 300 mil normas al año, y tú consultas con la población en las elecciones, perdón, 300 mil, que vota el jefe de Estado, no estoy hablando de las que tiene el Congreso, el jefe de Estado, y tienes el derecho a consultar directamente con el jefe de Estado a través de sistemas administrativos, una vez cada cinco años, no te extrañe, pues, que el derecho ya no está sintonizado con la voluntad de la gente. En una sola afirmación, o no sé, de repente usted me va a decir... Tienes una palabra, dos, tres palabras. Sí, es que tengo que ir a la pausa. La pausa, el tiempo es mi... Ya. En fin. Entonces, en corto, ¿qué es lo que quería? En corto, la informalidad es el germen del narcotráfico. No. ¿De ninguna manera? No, 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 no. El derecho, el derecho peruano es el germen, en gran parte, del narcotráfico y de informalidad. El derecho. Por supuesto. Pero, por supuesto, mira, hemos luchado una lucha contra Sendero diez años. Sí. Y se han matado más campesinos que narcotraficantes, más campesinos que senderistas, porque el derecho no podía distinguir entre los tres. Entonces, ¿qué quieres que haga la mayor parte de los peruanos? Si el derecho no lo respeta, ellos no respetan al derecho. Hasta que no se resuelva eso, vas a tener todo ese sicariato que va a continuar, porque el derecho no funciona. Es muy difícil obedecer el derecho en el Perú. Tremenda frase. Ah, pero no te olvides que al principio, yo he estado muy crítico de Fujimori últimamente, pero Fujimori trató al principio de cambiar eso y trató de introducir varias medidas de democracia directa, un momento de democracia directa y se lo tiró en contra. Lo que hizo pésimo es que creer que la dictadura era una solución, pero el hecho es que al principio por lo menos lo vio. Y el status quo, que solamente acepta democracia generalmente vía representación, realmente tampoco ayudó. Entonces, el gran problema es el enorme respeto a nuestra clase profesional para su derecho y la falta de respeto para sus indígenas. Ese es el problema del Perú. Hernando Soto, tenemos que ir a la pausa. Estoy de acuerdo con usted. Qué bien. No, en este punto, por lo menos, ya estamos... Ya va uno. Hay varios puntos en los que estoy de acuerdo con usted. Pero vamos a ir a la pausa. Y sí, ya, está bien. En Twitter me dicen, por favor, pregúntale de política. Porque claro, Hernando también es un gran analista político. Yo espero que venga muchas veces. Lo que pasa es que él viaja, va, viene. No sé qué hace Hernando Soto. Todo el día está de viaje. Regreso después. Voy a preguntarle por Alan García, por Keiko, por Toledo. Les prometo. Después de la pausa. Diabetes o prediabetes, necesitas considerar tres aspectos. Nivel de glucosa, circunferencia abdominal y salud cardiovascular. Glucerna es el suplemento nutricional que junto a una dieta y ejercicio adecuado, ayuda a controlar el nivel de glucosa en la sangre. Y no olvides cuidar tu circunferencia abdominal y hacer ejercicio. Tomar glucerna diariamente contribuye a vivir de manera saludable. Las ideas, las locuras, los sueños. Muchos no pasan nunca de ser un garabato en una servilleta. Otros, en cambio, se convierten en grandes cosas. O en pequeñas cosas. Cosas que cambian la vida de una persona. La de un pueblo. La del mundo. ¿Por qué será? ¿Por qué hay personas que sueñan y hacen? Y otras que solo sueñan. Hace 125 años, un puñado de hombres tuvo una idea. Fundar un banco en un país devastado por la guerra. Lo imaginaron, lo soñaron, lo hicieron. La pregunta ahora es, ¿cómo cruzaron esos hombres la línea que separa a los soñadores de los hacedores? La respuesta es otra pregunta. La misma que se hizo el grupo de estudiantes que soñó con construir un satélite y terminó lanzándolo al espacio. Y la misma que se hizo la pareja de esposos que no podía tener hijos y acabó teniendo cuatro. ¿Por qué no? 125 años contigo. Hernando de Soto va a volver a participar en política. ¿Sueña todavía con ser presidente del Perú? No. ¿Quién te ha dicho que yo he soñado con ser presidente del Perú? Sí, soñaba, Fernando. Ha podido interesarme en un momento. No me mientas. No te miento. Soñar, no, no. No, no, no. Ahora el sueño es inconsciente. Pero no, la verdad es que no. Vas a volver a decir ahí, Hernando. ¿Va a volver usted a... Los ojos... Puede estutearme, puede estutearme. No, es que... Ya, bueno. Sí, pues, además te conozco hace años. Claro, ok. Pero, Hernando, ¿vas a volver a participar en política? No, no quiero participar en política. ¿Por qué? Porque es muy ingrata la política. Yo supongo que es grata si te lanzas a las elecciones y te encanta entrar en un salón y... Que te adulen. Te adulen, claro. Y tú sabes, yo he pensado, porque en un momento se estaban en posiciones poderosas, no oficialmente, pero se estaban en posiciones poderosas. Pero claro que eres poderoso. No, pero era poderoso en el sentido de que mi opinión contaba y he pasado más de mil normas en el país, pero entrando para ver si lo disfrutaba, la verdad es que me incomodaba. Yo creía que lo iba a disfrutar, porque parte de eso es disfrutar. Pero algún político, PPK, Keiko, te han llamado y te han dicho, por favor, Hernando, tienes que estar conmigo en el 2016. Hay algunos, sí. Cuéntame quién. No, pues, ¿cómo te voy a contar? Cuéntame, pues, Hernando, ya va a ser la medianoche, cuéntame. Sí, no puedo. No puedo, pero tengo algunos elementos. Claro, Keiko. Hace un buen tiempo que no la veo a Keiko, fíjate. PPK. A él lo he visto en una conferencia, hará cuatro o cinco meses, sí. Toledo. No, Toledo no. Toledo está en la otra orilla. Toledo no te quiere. No me quiere. ¿Y Alan García? Yo lo aprecio a Alan García, pero no lo veré hace cinco años. O sea, que entonces está entre Keiko y PPK. Me queda más que claro. Claro. Ahora, has escuchado y has leído, Hernando, a pesar de estar fuera del Perú, todas las acusaciones que hay sobre García y sobre Toledo, ¿no? Sí. Uno tiene la estampilla del narcoindultor y el otro tiene la estampilla del mentiroso y quizás, quién sabe, no sé, lavandero. Eso es lo que les están diciendo a ambos y es terrible lo que ha sucedido con nuestros expresidentes. Alan García, he preguntado mucho esto a otros políticos y a analistas como tú. ¿Debería, tendría la autoridad para volver a intentar ser presidente del Perú o debería ya quedarse tranquilo y retirarse? Mira, en primer lugar, unas reflexiones generales. No hay muertos políticos, eso no existe. Los políticos son como los zombies, siguen y siguen. Como los zombies. O como una corporación, ¿no? Tiene vida más allá de la orgánica. La segunda cosa es que yo reconozco, ¿no? Que hay que investigar a los políticos porque han sido elegidos por nosotros o han ejercido funciones públicas. Y la cosa que es típica del país democrático, yo trabajo en países donde acudimos a poblaciones que están en estado de pobreza y evidentemente en unos casos el presidente es democráticamente elegido y otros no lo es. Y evidentemente es definitivamente mejor la democracia. Pero lo que pasa en la democracia es que siempre hay escándalos. Eso es la primera cosa. Así uno distingue un país democrático de una dictadura. En el Perú hay democracia, pero... En dictadura también hay escándalos, lo que pasa es que la prensa está silenciada. No, no sale. Está silenciada pues la prensa, no hay prensa. Correcto. Ahora, mira la cosa siguiente. Lo que estaba haciendo esta reflexión el otro día. Yo, una de las razones por las cuales he estado tanto tiempo fuera del Perú es que comienza a los cinco años, porque mi padre es exilado. El aerogolpestado de Odría en 1948 y nos vamos al extranjero. Y pasamos prácticamente diez años con el presidente Bustamante en el extranjero, exilado. Mis padres extrañando este país que yo todavía no conocía. Y después, pequeño exilio para Prado. Después, casi diez años para Belaunde. Y después, casi diez años para García. Y ahora veinticinco años por Fujimori. No, pero haz la cuenta. Ya, pero... ¿Cómo tratamos a nuestros presidentes? Es decir, el riesgo de acabar en la cárcel o exilado, los presidentes los tratamos bien duro. No es que no hay que examinarlo, no hay que seguirlo, pero lo que te quiero decir... ¿Usted cree, Hernando, como dice García, que ha habido una consigna política para destruirlo? ¿Por qué él últimamente está diciendo, a mí me han tratado mal y me estoy defendiendo? En el primer año estuve callado porque, bueno, y me someto a cualquier investigación, pero lo que no se puede aguantar es que se maltrate tanto la figura presidencial. ¿Usted cree que hubo una consigna para inhabilitarlo? Mira, la verdad es que persona equivocada. Preguntarme a mí, porque como tú has dicho, he estado viajando mucho. No sé, no sé. Lo que sí me parece muy bien es que todas las personas que ejercen función pública sean fiscalizadas. Pero no tengo ningún juicio. ¿Pero crees, como Mario, que Alan está desquiciado por Nadine? ¿Y quién está? ¿Cómo? ¿Que Alan está desquiciado por Nadine? ¿Por Nadine desquiciado? ¿En qué sentido? No, no, dime. ¿Desquiciado? ¿En qué sentido? Ah, lo que tú me... Qué lindo, Hernando. Ah, no, ya. Hernando, qué manera tan linda de escabullirse de la respuesta. No, no. Lo que pasa es que Mario dice, Alan ha dicho, por ejemplo, ha insinuado, bueno, y en fin, se ha hecho el escándalo de... Ah, ya, no, ya estoy comprendido la pregunta. Mira, la respuesta... No, yo creo que la confianza en sí mismo de García es bien grande. Eso es difícil. ¿Cree que él crea que le van a ganar el ajedrez? No. En fin, de lo que yo conozco a él, no, no creo que él... O sea, de lo que conoces, Alan, ¿crees que él se siente lo suficientemente seguro de volver a ser presidente tres veces? Caray, después de su primer gobierno, que fue un desastre, regresa a ser presidente otra vez y lo hace, y sale con brillo, es buenazo. No creo que él tenga ningún complejo. Ahí está. No creo que él tenga muchos complejos. ¿Y Toledo? Tampoco creo que tenga complejos, pero ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Qué quiere...? No, estoy conversando. Ah, ¿qué estás conversando? No, no, no. Toledo, tú me has dicho... Bueno, Alan, no creo que... Tengo que terminar, ¿no? Sí. Toledo, ¿tendrá posibilidades? ¿Podría resucitar después de Ecoteva? Todos pueden resucitar, claro que sí. Por supuesto que sí. ¿Eco tiene posibilidades de llegar algún día a Palacio? Estás equivocando de persona que me hace esa pregunta. Todos tienen posibilidades. Eso solamente sabe al último minuto. Eso es una cosa simpática de elecciones democráticas, ¿no? Que solamente sabes al final. Y en el Perú, en la segunda vuelta y casi el día anterior. El problema es cuando lo sabes seis meses antes. Cuando no lo sabes al final, eso quiere decir que algo está funcionando. Es verdad, sí. Bueno, señor Hernando Soto, lo que hoy día me ha quedado claro es que usted no va a volver a la política peruana. Me alegro. Siempre y cuando pues no lo convenza Keiko o PPK. Evidentemente que la capacidad de ser convencido siempre existe, pero no creo. Ya, 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 ya. Un segundo nomás para una pregunta. Y Fabre, ¿qué te parece, Fabre? Tú eres un gran asesora. Y Fabre, pues, Fabre es casi el dios, ¿no es cierto? Él se cree pero intocable. Si algún periodista osa preguntarle, él sacará la furia de sus espadas. Conozco muy poco. ¿Sí conoces a Fabre? No, no, pues, no conozco. O sea, es un desconocido para ti, Fabre. Para contestar preguntas que no me has hecho, no, 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 no las conozco. Ya, ya, ya. O sea, no, internacionalmente nadie habla de Fabre. Ah, no. Oye, te voy a decir una cosa. Nosotros los peruanos son muy orgullosos de ser peruanos, pero a veces nos olvidamos que en este globo terráqueo que existe, nosotros somos aproximadamente la tercera parte del 1% de la población mundial. Y queremos que todo el mundo sabe dónde estamos, qué hacemos y quién es el asesor del presidente. Somos la tercera parte del 1% y me encanta ese orgullo nacional que tiene, pero somos una muy pequeña parte. Me parece muy bien. Ese es un misil teledirigido. Muy bien, señor Hernández Soto. ¿Me prometes que vas a regresar otro día al programa? Pero por supuesto. Muy bien. Muchísimas gracias. Ha sido Hernández Soto. Tengo que terminar aquí el bloque con él.